Con el objetivo de reunir a los egresados y egresadas de la Licenciatura en Derecho, la Facultad de Jurisprudencia abrió una convocatoria a todos los exalumnos que quieran seguir participando en las actividades académicas de esta institución. Es menester para la Facultad de Jurisprudencia cumplir un compromiso de dar seguimiento a esas egresadas y egresadas y vincularnos con el tema académico, social y cultural. El director de esta facultad, Alfonso Ñañez, le dio la batuta de este proyecto al magistrado en retiro, Oscar Arón Nájera, para llevar a cabo esta asociación que podrán participar en un sinfín de diplomados para seguir retroalimentando su formación académica. Ambos abogados informaron que esta asociación continúa en construcción y serán los propios integrantes quienes diseñen el logotipo que identificará a este grupo de egresados. Exactamente. Esto será ya en estas semanas próximas. Yo comentaba con el director que, pues bueno, yo así pienso, sí ya hay un grupo de egresados que estamos trabajando, pero somos pocos todavía. A mí me gustaría más que los egresados participaran. A lo mejor hay gente que tenga mucho talento y porque no estamos en contacto con esa persona, nos perdamos de una buena aportación. El director de la Facultad de Jurisprudencia declaró que se abrirá una pestaña en el Jurisbot para que los interesados pidan informes directamente desde el WhatsApp o puedan acudir a las oficinas de la Facultad a pedir información. Con imágenes de Sebastián López, informo para RCG Media, Fernanda López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!